Bueno, ya esto está para recibir las cebollitas de berreo que le hemos colocado, ¿sí? Por otro lado, aquí tenemos las papas bravas que le hemos espolvoreado con queso parmellano. Si ustedes tienen un rellenito, bien puede ser lo mismo, para que se doren y se derrita bien el queso, se ponga bien doradito, que van a acompañar nuestro pelleto a la crema, ¿sí? Bueno, le vamos a agregar la crema. Y también tenemos aquí una cucharadita de queso crema, ¿sí? Le volvemos bien, ¿sí? Y le vamos a agregar también el jugo de una lima, para que le dé ese sabor, ese toque cítrico, ¿sí? Que va a cortar un poco a la crema, ¿sí? También le vamos a colocar la ralladura de esta lima. Bueno, y en un ratito ya vamos a mostrarles el plato terminado. Bueno, mientras está sonando la música de la banda de mi barrio, las viejas locas, tenemos ya el plato presentado, con las papitas bravas, ¿sí? Unos crocantes de queso, ¿sí? Aquí tenemos el resto de la fuente ya preparada, y que lo vamos a maridar con un echar privado torrontés, sugerencia de Lefran Someliería, una adecuada relación precio-calidad. Y como siempre les digo, síganme con la página del Conde de Sarasa.